¡Ey! ¿Qué pasa cachorros? Soy Lobo085 y estamos en un vídeo más de Destiny con nuestro amigo Rasperes que me acaba de enseñar un truquillo que yo no sabía cómo se hacía. Vamos a cruzarnos todo este agujerito sin tocar el suelo y con la espada y con la pechera esta de titán, ¿vale? Mirad lo que pechera es, la de guarnición de ocaso, ¿vale? Rasperes, haznoslo, eres tú primero, pero va, que tú tienes más práctica que yo. ¿Concentrado, eh? Bueno, voy a probar yo, a ver, ahora, Rasperes. Con 16 me llegará, ¿no? Sí. Vamos a ver. Salto, espada, esquivar, espada, saltar, espada, esquivar, espada, saltar, espada, esquivar, espada, saltar, espada, esquivar, espada... ¡Ah! Me he equivocado. ¡Ah! Me he equivocado, bueno, me quedan 8 de munición solo. Venga, que llega Rasperes. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, caja! Espera. Es que es una putada, ¿eh? Tienes que tener la mente clara, ¿no? Si no... Venga, va. Espada. ¡Ah! Me he ido. ¡Mierda! ¡Qué chungo, nene! ¡Ay! Pero voy a intentarlo sin munición, a ver. Espada, esquivar, espada, saltar, espada, esquivar, espada, saltar, espada, esquivar, espada, saltar. ¡Guau! Sí que lo hace pero no llega tan lejos porque no te tira pa'lante sin munición. Vamos a ver. Ahora que llegas, ahora que llegas Rasperes... ¡No! No, te quedas muy pa'bajo. A ver. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Venga Rasperes, te toca! ¡Ahí está! Me he concentrado, tío. Me he concentrado. Que si no, espera. Me voy a poner aquí para verlo bien. En un plano. Venga Rasperes, tú puedes. ¡Vamos! ¡Que llegas, que llegas! ¡Olé, chaval! ¡Venga, va! ¡Eh! ¡Bailetico! ¡Ay! ¡Venga! ¡Qué bueno! Bueno, pues eso es todo, chavales. Tenemos que probar... ¡Di, di, di, Rasperes, di! No, tenemos que probar con las naves de Oris. Venga, va. A ver si lo podemos hacer de una. Venga, chavales. Si os ha gustado el vídeo, comentad, suscribiros y dejad un like. ¡Gasta la vista, cacharros!